Para, 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 darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, para, hizo de aventura, por mi alma prisionera Para, 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 darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, para, hizo de aventura, por mi alma prisionera Para, 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 darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, para, hizo de aventura, por mi alma prisionera Para, 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 darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, para, hizo de aventura, por mi alma prisionera Y yo te escucho, te siento, ya estoy aquí Bajando muy suave En mi respeto que se encanta de hacerme así Bajando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte ahora Ven conmigo no me dejes sola Por mi alma prisionera Por mi alma prisionera Para dar la hora Para dar la vida de aventuras Por mi alma prisionera Cerca inocente, sus ojos están en ti Combiéndome lento Y buscas al viento y sus labios desesperándome aquí Que tú se lo encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente ya sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hijo de aventura Por mi alma prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hijo de aventura Por mi alma prisionera Por mi alma prisionera Para, para, para darte ahora Para, para, hijo de aventura Por mi alma prisionera 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!